Las 49.000, sí, señor. Hace dos semanas atrás. Te la voy a buscar, te dije ya anteriormente, yo te busco la matemática, te invité, permiso, te invité personalmente mañana a las 9 de la mañana con tu equipo de trabajo y resolvemos este problema. Por la mañana a las 9 de la mañana. Sí, definitivamente deben haber, y ellos pueden dar los números exactos, pero cuando nosotros vemos acá únicamente 10.000 pruebas, tanto las rápidas como las moleculares, pues evidentemente si se compraron 100.000, ¿dónde están? Así que definitivamente después que pudimos pensar, yo me senté a pensar, yo anoche le decía a Michelle, tenía razón en el argumento que tiene, y definitivamente tenemos que admitirlo, no se hizo bien, pero hoy se te puedo garantizar que mi argumento es, primero saber dónde están, si no las están usando, recogerlas, tratar de liberar la problemática con lo de una orden médica para entonces generar esta respuesta. Esos 170 positivos son parte de la cifra de positivos confirmados de COVID al momento, sin haberle hecho una prueba molecular para confirmar que tiene COVID. ¿Algunos lo han confirmado cuando sí están incluidos en la... Entonces hay un double counting probablemente de positivos. Posiblemente también, claro que sí. Porque la cifra de ahora mismo de positivos en COVID en Puerto Rico puede tener un problema de doble conteo, de doble counting. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro. ¿Qué tal y cómo vamos a resolver? Bueno, hermano, esto lo heredamos, por eso te estoy diciendo, dame tiempo, yo llevo dos semanas aquí. O sea, ahora mismo el número de casos reportados en Puerto Rico positivos, tenemos error. O sea, no es el caso, no es el número real. Como en todos los 50 estados de los Estados Unidos, no me estoy defendiendo, como en el mundo hoy, nadie tiene data precisada. Así que mi interés con esto, porque a mí me interesa que me hagan preguntas que me puedan hacer pensar, ¿verdad? Y por eso estoy aquí. No voy a defender lo indefendible, eso no lo van a ver nunca de mi parte. Así que sí tenemos cosas que tenemos que mejorar. Eso se lo digo de corazón. Por eso cuando ayer hablaba con los muchachos, con todas las personas que están aquí devotos haciendo esto, yo les decía, tiene razón, tiene razón, por más que pudiese discutir, aunque yo no discuto con nadie, ¿verdad? Un poquito de calor humano. Pero tenés razón, tenías razón. Así que sí, te la doy, claro que sí. Y tenemos que usando eso, resolver protocolos, categóricamente, claro, tenemos que resolver el double whammy, ¿verdad? La doble prueba que tengamos, cómo nosotros depuramos el sistema. Y estamos trabajando en eso, desde ayer. Cómo depuramos el sistema para que no haya un double response, una respuesta doble. Lo que te estoy diciendo es que cuando nosotros miramos ahora, para atrás, y te das cuenta que aquí se distribuyeron, digamos, 100 mil pruebas rápidas y están en la periferia y no están generando ninguna respuesta para Puerto Rico. Ese es real. Ese es un punto válido y te lo doy, 100%. Así que nos hiciste pensar de una forma clara. Evidentemente, el argumento es, si están, ¿por qué los hospitales y los centros no los están utilizando? Y evidentemente puede ser porque no hay una orden médica, pero evidentemente nosotros no habíamos, yo no le estaba dando el seguimiento necesario. Salud.